¡Nos vemos! ¡Hasta luego! 100, obviamente que traemos 100 años de soledad de Gabriel García Márquez Te cuento, cuando yo llegué a este libro fue porque alguien una vez me dijo No, vos no estás leyendo literatura de verdad, tenés que leer literatura de verdad Entonces me fui a la librería y agarré este libro porque había ganado el premio Nobel Y un montonazo de premios, entonces dije, bueno, esto tiene que ser literatura Y lo compré Tenía en ese momento 15 años y yo pensé que iba a ser una historia de amor No, no fue el caso Pero la verdad que esta historia es más allá que una historia de amor Si Gabriel García Márquez viviera en estos momentos, yo estoy segura que esta sería una trilogía Con mil páginas cada uno porque realmente lo que él creó fue un gran, gran, gran universo Y la historia trata sobre una generación, creo que son 7 generaciones De familias, la familia Buendía Y te va contando cosas de esa vida en un pueblo perdido que se llama Macondo Y lo que más me gusta, o sea, lo empecé a releer esta semana Y la verdad que uno se da cuenta cuando está ante algo que es groso Porque lo estás leyendo y tus ojos, las palabras fluyen y vos vas y es como, no sé Es como pasear y tirarse en un tobogán blando Uno va pasando las hojas y pasan, pasan, pasan Es muy dinámica, es muy entretenida Y lo que él logró es algo que se llama un género que se llama realismo mágico Que me encanta Además del ciencia ficción Y es un género muy interesante Porque lo que mezcla es anécdotas o cosas o historias de todos los días Con algo exagerado o fantástico en el medio Y eso está bueno porque te permite incorporar la magia en la vida diaria Y no tenés que crear todo un mundo diferente Como puede ser, por ejemplo, Narnia o El Señor de los Anillos Sino introducirla en la vida diaria de las personas La verdad, estaba leyendo sobre esto Se va a hacer, ya se, se publicó en 1967 Si no hice mal la cuenta En dos años van a ser 50 años que se publicó Ya que un éxito bárbaro Lo que me gustó es que la primera vez que envió Gabriel García Márquez su manuscrito a un editor El editor le dijo, no, disculpame, esto no va a funcionar Así que si alguna vez te sientas mal Quiero que te digas que una de las novelas más grandes de Latinoamérica Y de la historia universal también fue rechazada El segundo editor, en Argentina Así que estoy muy contento La vio y antes de terminarla le ofreció un contrato Y según él, dice que ella se dio cuenta que esto iba a ser muy grande Gabriel García Márquez la escribió en 18 meses Así que, nada, muy bien Muy bien por él Muy motivador Y como te dije, tiene muchos instrumentos Y muchas pequeñas historias que valen la pena leer Es muy entretenida, la estuve releyendo Yo estuve enferma esta semana Y estaba tirada a la cama releyéndola Y pensando que iba a ser un bordio Y que iba a ser, no No sé, realmente tengo este buen recuerdo de este libro Y la verdad que sí, tengo un excelente buen recuerdo del libro Te voy a leer como empieza Como para que ya te enganches Si la tenés, conviene releerla Y si no, te recomiendo Gabriel García Márquez tiene muchísimos libros Que tengo mucho cariño Son libros que uno los lee Y los lleva en su memoria Como si fuera una mochila que te acompaña Y quiero traer el que tengo en la cabeza Y este es uno de ellos Así que vale la pena, vale la pena tenerlo Y bueno, nada Te agradezco por verme La semana que viene vamos a tener videos polémica Y el jueves video de reseñas Si te gustó Y si crees que le puede servir a alguien Compartir, dame un me gusta Comenta Me encantaría escucharte sobre vos Y antes de cerrar Te voy a leer un poquitito más Para que veas lo que te puedes esperar Cuando abrís este libro Tarán, tarán Esperen que perdí la página Perdí la página Acá está Muchos años después Frente al pelotón de fusilamiento El coronel Aureliano Buendía Había de recordar aquella tarde remonta En que su padre lo llevó a conocer el hielo Macondo era entonces Una aldea de 20 casas de barro y caña brava Construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas Que se precipitaban Por un lecho de piedras pulidas Blancas y enormes Como huevos prehistóricos El mundo era tan reciente Que muchas cosas carecían de nombre Y para mencionarlas Había que señalarlas con el dedo Lindo, ¿no? Hay que leer más De toda la familia Buendía Bueno, nuevamente Muchas gracias Espero que este video quede muy bien Porque le estoy poniendo onda con la edición Después contame cómo te fue Y nos vemos el martes Para una próxima polémica Y el jueves que viene Para una nueva reseña ¡Gracias!